ahhh que son muy queridos y muy bien personales vamos a grabar esta madre con monique esta madre difícil puta mamada esta bien difícil esta madre muy difícil esta mamada vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya salio detecta las unidades de atrás mierda vamos a ver 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 esta madre también no se funcionó esta al frente tirándole tirándole caca esta el taba rumi tirando soportes al frente curándome a pinche chavrot otro super slug si fue no no fue super slug pero si fue algo jodido pinche marco dispara el super slug no seas idiota mínimo 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 a salvo ahí está ahí está puro hp vamos a ver huevitos huevitos ahí está pinche merca aguanto un chingo wey toma es luxazo y ella murió ah no no se muere toma jumper jump paso a la base fue difícil esta madre huey porque depende del marco huey y no tiene nada así que estuñe feo desde atrás no creo que no tiene a gist no tiene a gist creo que no tiene a gist ah si tiene a gist si tiene a gist yo no confio tanto en este wey desde que voy a ponerla nomas porque la neta no confio tanto en como dice no confio tanto en ese pendejo porque se buguea ese pendejo se buguea re feo ese pendejo se buguea este pendejo se buguea ufff vamos a ver señores vamos a ver si esta malo así con gist porque no me gusta ese wey porque se llega a buguear wey y ataca a las unidades como ataca además el fake malitus POSER DE MIERDA bueno como este wey es de pf que hay que sacarla hay que sacarla luego luego al marco wey hay que sacarla luego luego al marco o luego luego al marco es bot ya ah no no mames chinga tu madre chinga tu madre chinga tu madre luego luego esta hay que aprovechar y jalar y jalar lo mas que se pueda de AP hay que mierda wey pero si tira mi leona wey ya empezamos con los bugs señores no son tres temas de adelante para que no me para que me cubra el frente no te mueras charlotte ahí esta no te mueras ahí esta perfecto listo ya llegaste ya llegaste ahora si a joderlos bien 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 esto dos slugs dos slugs azos perfecto dos slugs azos acabo de ver un super slug que mierda un super slug wey que asco como odio los super slugs wey ah malta sea mira deja de atacar mierda deja de esta deja de me activaron que son unos super slugs y que mamada wey y que mamada wey eso me caga wey me caga wey me cagan esas cosas wey por que de la nada wey había tirado a leona y mi estaba al zombie wey que asco la verdad que mierda wey que mierda wey que mierda wey esa madre wey por fin vamos a ver ahi esta vamos a ver carga 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 esta pinche marco lo que no me gusta es que pinche marco no tira osea cuando yo quiero que tire no tire slugs wey a los que les hagan lo que tienen que tienen el marco es por eso mismo que les he llegado a ganar es por esa madre que que wey si se pone a tirar slugs a lo a lo baboso básicamente voy a intentar soltar pura unidad por unidad atrás señores para generar lo mas que se pueda de apesta ahi esta ahi esta señores lo logramos señores ya lo logramos ya lo logramos marquito simp ahi esta vamos marquito no le metemos una leona slugs a su toma rotura y muertisimo una slug muertisima le metemos otro antirretroceso porque no nos joda ven cuando pinche marco si tira si tira super slugs te la te la viene igual que yo soy la pinche mal cook ven ah me echas para atrás eh ya te jodis tu mismo ah me echaste para atrás ya te jodis tu mismo ya te jodis tu mismo ya te cagaste cagaste toma es luxaso el acceso projets tomate vamos pinche jumper Ahí está, vamos pinche jumper Demuestra por qué vienes del Fortnite, pendejo Demuestra por qué vienes Por qué vienes del Fortnite Vienes del Fortnite, güey Ahí está, cagaste Bueno, ven cuando el pinche Marco sirve, güey Haz algo, güey, cabrón Cuando sirves, cabrón, cuán